Por medio de este video, queremos que conozcan un poco sobre nuestra clase Sistemas Públicos y también queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo semestre. Todos queremos un mejor país, un buen sitio para vivir, soñar y construir el futuro. Queremos ser parte de una comunidad en paz, que trabaja y progresa, formando una sociedad libre, justa y honrada. De eso se trata Sistemas Públicos. El curso sigue un enfoque de aprendizaje activo, que combina lecturas semanales, conferencias semanales a cargo de expertos o funcionarios muy competentes, trabajos escritos y la participación de los estudiantes en un modelo de república democrática formada por los alumnos. Nos concentramos en los dilemas de la economía política y las ideologías modernas de izquierda y de derecha, para idear las mejores políticas públicas para Colombia con respecto a la paz, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza y la desigualdad. En este video, ustedes oirán en más detalle lo que dicen las asistentes graduadas del curso, lo que opinan tres exalumnos de distintos años y verán un breve extracto de tres conferencias. En primer lugar, quiero compartir con ustedes que el objetivo de nuestra clase es contribuir a preparar buenos ciudadanos, bien formados e informados, y que como profesionales puedan incursionar con profundidad, seriedad y pertinencia en el análisis de los problemas públicos. Entonces, este curso busca que los estudiantes comprendan la razón de ser el alcance y las limitaciones de la democracia y de la gestión pública en general, pero también el caso colombiano en particular, con el propósito de entender las fortalezas, pero también las debilidades de las organizaciones, del Estado y su capacidad para adelantar programas públicos. Para cumplir estos objetivos, el curso cuenta con una metodología que gira alrededor de tres ejes fundamentales. El primer eje es un laboratorio académico en el cual tanto los estudiantes como el equipo docente hacemos parte de una república democrática, la cual tiene instituciones como por ejemplo un parlamento, un primer ministro, un banco central, así como partidos políticos y prensa libre, las cuales son ejercidas por los estudiantes. Además, durante el semestre transcurren tres debates políticos, con la consecuente renovación del parlamento y del gobierno. El segundo eje es la información, para lo cual se cuenta con un paquete de lecturas previamente seleccionada y dosificado durante el semestre, pero que además este eje se refuerza y se profundiza mediante las exposiciones de conferencistas invitados. Para esto es fundamental tener una participación activa por parte de los estudiantes, pues constantemente los invitamos a que reflexionen tanto individual como grupalmente. Y así también tenemos otras actividades preparadas para ustedes dentro del transcurso del semestre. El tercer eje es la realización de un proyecto educativo, el cual es liderado por el Centro Español. Por esto, más adelante hablaremos de él. Para finalizar, quiero invitarlos a que se unan a esta clase el próximo semestre. Pues aquí no solo tendremos la oportunidad de aprender sobre los sistemas públicos y la democracia, sino que también tendremos la oportunidad de experimentarlos y de reflexionar sobre nuestras experiencias para tal vez reforzar nuestras posiciones o tal vez cambiarlas. Sistemas públicos cuenta con el apoyo y el acompañamiento del Centro Español. La estrategia de escritura del curso está diseñada para que los estudiantes generen análisis ricos, informados y críticos sobre los problemas públicos. Cada semana los estudiantes tienen la oportunidad de presentar trabajos tipo A y trabajos tipo B. Los trabajos tipo A se componen de textos argumentativos, mapas conceptuales y foros de discusión. Estos tienen como objetivo que los estudiantes hagan una lectura juiciosa de los documentos asignados semana a semana y a partir de esta lectura generen posiciones propias y críticas respaldadas en argumentos. Y finalmente que expongan esas ideas en los foros de discusión para generar aprendizaje en conjunto con los demás estudiantes. Por otra parte, los trabajos tipo B se componen de reseñas y foros de discusión. Estos tienen como objetivo que los estudiantes sinteticen las ideas generales y más importantes de las conferencias que reciben semana a semana y a partir de esta síntesis formulen valoraciones críticas debidamente respaldadas y argumentadas. Y funciona igual con los foros de discusión de los trabajos tipo B que los estudiantes exponen sus valoraciones críticas y las discuten con sus demás compañeros. Por otra parte, la estrategia de escritura del Centro de Español para este curso ofrece un espacio en el que los estudiantes pueden realizar un trabajo de investigación y escritura a lo largo del semestre. En este, los estudiantes indagan sobre la educación en Colombia y sus diferentes componentes y hacen recomendaciones de política pública para mejorar esta situación. En últimas, el Centro de Español busca que este espacio de escritura no haga de la escritura un fin en sí mismo, sino un medio por el cual los estudiantes puedan desarrollar competencias de reflexión, análisis y pensamiento crítico para afianzar los objetivos del curso. Que en últimas son que los estudiantes hagan análisis profundos, rigurosos y fundamentados sobre los sistemas públicos y el quehacer de los ingenieros industriales y los próximos profesionales en el sector público. Este curso se enriquece con estudiantes de pregrado de cualquier carrera de nivel avanzado. Ojalá muchos de distintas carreras se interesen, serán más que bienvenidos.